Buenas a todos cabrones y cabronas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no voy a poder hablar mucho Tengo la gran tejo día Y nada, me ha agregado un suscriptor Aquí al LOL, ¿vale? Me ha enviado una petición, la ha aceptado y tal Él es Trindamere, yo leiro Me ha dicho que gracias por Por aceptarle y tal Y que no, gracias a él por ver mis vídeos Y que es un placer Así que nada, le he dicho de jugar, él es el nivel 25 O 21 creo Así que Estamos jugando a ciegas Y bueno Es un chaval Que me ha caído muy bien Un chaval que le gustan mucho mis vídeos Que se ha sorprendido Que me ha hecho sentir Como si fuera, yo que sé El más famoso actor del mundo Y madre mía, es flipa pepinillos Así que ese cariño Muchas gracias De verdad Y nada No voy a poder hablar, así que voy a comentar Solo esto Vamos a jugar aquí una Una normal a ciegas Antes hemos jugado Pero La he grabado y tal Pero No lo ha apretado el botón de De cancelar el vídeo Y ya ha seguido grabando Luego se ha grabado una pantalla en negro Y bueno Eso no lo voy a subir Hemos perdido Pero Así que nada Vamos a echar otra Y nada Espero que os guste Y Que si queréis agregarme al LOL Pues me agregáis Y echamos una Y nada Así que muchas gracias Joleiro Y nada A ver si ganamos Chao El espíritu de un guerrero Nunca flaquea Bienvenidos a la grieta del invocador La victoria llama Un invocador ha dejado la partida Tocad la marcha Así se hará 30 segundos para los súbditos Por el triunfo Un invocador se ha reconectado Un invocador ha dejado la partida Un demaciano nunca se retira Se han generado súbditos Mi rey lo ordena Solo los hechos Solo los hechos hablan Muere Muere Siempre adelante Un demaciano nunca se retira Un demaciano nunca se retira Un demaciano nunca se retira Muchas gracias Un delaciano nunca se retira Un demaciano nunca se retira Un demaciano nunca se reacciona ¡Siempre adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por el triunfo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vuestra tarjeta ha sido destruida. La victoria llama. Vuestra inmigrador ha sido destruida. Solo lo sé. Un invocador ha dejado la muerte. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.